Y hoy compareció en corte el hombre que asaltó a mano armada a una estación de gasolina al suroeste de Miami. Carla de Castro sigue esta noticia de cerca. Gracias. La policía de Miami finalmente logró capturar a este hombre de 30 años a quien consideraban peligroso por estar armado y delinquiendo en las calles. La noche del pasado 2 de agosto fue sin duda alguna inolvidable para la empleada de esta estación de gasolina Valero, ubicada en la 22 calle con la 27 avenida. Darshall Pratt entró a la tienda fingiendo estar interesado en comprar un medicamento para el resfriado y le preguntó a la cajera alguna recomendación. Cuando la mujer estaba cobrando el artículo, el hombre sorpresivamente sacó un arma que tenía escondida bajo su ropa y le exigió el dinero de la caja registradora. La víctima, temiendo por su vida, obedeció la orden. La cantidad de dinero robada no fue revelada. La persona obviamente con miedo le dio todo el dinero que estaba en la caja. Esta persona salió corriendo de la estación. La víctima y un atestigo que vio al sujeto de raza negra huyendo del lugar pudieron identificar al sospechoso en unas fotografías. Los usuarios de la estación manifestaron su preocupación con respecto a la inseguridad. Me agarró de sorpresa ver esa noticia, que esa persona no solo había robado aquí, sino en otros lugares y que es el área donde prácticamente yo vivo. Siempre vengo aquí, esto es una zona tranquila, no sé qué habrá pasado. Y si me pasa eso a mí, yo enseguida entrejo el dinero, porque es la vida de uno, la que está por delante. Fue muy fuerte la señora dentro de la gasolinera, porque yo no se quería. ¿Qué le parece que lo hayan capturado? Es buenísimo, pero que no lo saquen al siguiente día, porque aquí paga una fianza y mañana está en la calle. Eso es lo más malo que hacen las leyes. Finalmente vale destacar que al acusado le fue negada la fianza. Soy Carla de Castro para América Noticias. Soy Carla de Castro para América Noticias.